Y es grave el tema de las fuentes hídricas, gravísimo, estamos atravesando un tema de estiaje bastante fuerte, en tanto que nos obligó a tener que limitar el tema de recursos hídricos directos del río, las captaciones que habían directas desde el río con tuberías conectadas clandestinamente, nos tocó socializar con la gente, explicarles la necesidad que está el ser humano por sobre todas las cosas, entonces necesitábamos agua para el líquido vital del centro cantonal, arreglamos alguna tubería para que ya no haya más problema en San Vicente, porque había estado el tema de una boya y un paso de agua acá en el chorro por el lado de los señores romeros, ese tema ya solucionamos, solucionamos también la captación antigua que había, que era en la segunda chorrera, está ya cambiada toda la tubería, está ya recuperada absolutamente toda la tubería, lo único que estamos esperando es las bollas para los hombres presiones, porque pasa todo, y ese tuvimos el problema que dejamos un mediodía o un par de horas abierto, no es cierto, la captación nueva que arreglamos, casi secamos el chorro, casi secamos el chorro, entonces hay que medir también niveles para poder tener captaciones de todos los lados, pero el problema es que acá abajo están captando mucho para truchas, bueno estaba, ya conversamos, ya dialogamos con los señores, llegamos a un consejo y ya suspendieron algunos, comprendieron también la necesidad del agua para el pueblo, entonces más bien hemos estado dialogando constantemente tanto con la comunidad del chorro, nos dieron algunas otras ideas para captaciones, tenemos que aplicarlas porque es necesario, estamos viendo en este tema de estiaje, en estos temas de soles, si no nos proyectamos también a futuro no sabemos hasta cuándo vamos a sostenernos en el tema del líquido vital, más bien hacerles un llamado a quienes tienen familiares aquí en el centro, tratemos de que optimicen mejor el uso del agua, no lavemos los carros, no avaldeemos veredas por el momento, si es que alguien lo está haciendo, la ordenanza se va a aplicar, creo que también con el medio de comunicación vamos a mandar a delegar al servidor del área, para que al funcionario del área, para que dé a conocer públicamente cuáles son las sanciones económicas que rigen nuestra ordenanza local, un salario básico unificado, aquí en Lava, los carros.